¡Qué regia! Ya es moderna en ese término. Sí, sí, sí. Porque las tenía como algo diferente. ¡Ay, sí, divina! ¡Qué divina! ¿Y vos en algún momento viviste con alguno de ellos? ¿Y vos sos gay? No. No, no se me ocurrió. No se le dio. No, se me dio. Nunca, nunca, nunca. No, nunca, nunca. ¿Siempre con señores? Sí, siempre. Y no tantos, desgraciadamente. Tanto lo que hubiera querido. No, aparte de eso, de una mujer que ha vivido tanto y ha pasado cosas en la vida inenarrables. Y yo creo que sos, no conozco una persona más resiliente que vos. Quiero decirte, Marta González. Realmente. Te admiro profundamente, te quiero, te respeto. No puedo creer que hayas pasado la muerte de un hijo, la separación de un marido, un problema de salud de tu hija, dos cánceres tuyos. Tres. Tres, bueno, ok. Ella sigue agregando. Una se ve. Una se ve y está acá. Y aparte no sabes lo que es en el escenario. No, esto es ser resiliente, esto es tener actitud hasta la vida y esto es ser, esto es creer en la vida, esto se llama actitud. Te felicito porque... Gracias, que me la diga la guache. La guache me lo está diciendo. Y no, mi amor, cómo no te lo voy a decir si sos, para mí, las personas que superan la vida y no atraviesan la vida con todos los dolores que eso implica y no se instalan en el sufrimiento y quedan y sigan adelante, me parece que son sabios. Dios, vos trajiste un plus, tal vez la vida te haya quitado cosas, pero te dio, te dio cosas para seguir. Yo estoy absolutamente agradecida a Dios por eso. Pero lo sé, lo sé, porque no tuviste crisis de fe. ¿Tuviste en algún momento crisis de fe? Sí, por supuesto. Pero después redimiste. A ver, la crisis de fe fue putearlo a Dios, por ejemplo. Cuando tu hijo. ¿Qué? Mi hijo. Pero yo decía, si vos te peleás con tu mamá, con tu papá, ¿cómo no te vas a pelear con el papá de todos? Claro. Que es Dios, ¿no? Claro, porque además pasó una cosa, pasó una cosa que, no sé, me contó Miguel Romano que pasó una cosa increíble, que cuando traían el cajón no era el de tu hijo o algo así, pasó algo así. No, 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 no. Lo que pasa es que tuvo, como estaba en México, tuvo que pasar por Miami primero, no sé por qué. Y será por esas cosas de aduanas, qué sé yo, cambio de avión, qué sé yo. No, no, pero nunca sé. Y como también falleció la novia de él, cuando lo estábamos enterrando, vino primero el cajón de él y el de Gaby, sí, no, vino un poco después. Ya, más después. Y como era muy alto mi hijo, eso sí pasó. Ay, qué horror, las cosas que estoy contando. No, no, pero te la pregunté yo porque entonces hay algo, perdón, que no recurre esto, Dios mío, tiene cero morbo, pero me contó algo Miguel Romano que era como, encima de todo eso hubo un problema con eso, no importa, hubo un problema de eso, no quiero ahondar en eso. No, no, y era muy chica la fosa, hasta que yo decía siempre, mirá, fue tan caballero que esperó a que viniera la novia. Claro, eso me contó algo así, Romano como hasta casi poético de despedida, porque era muy loco, o que vos habías dicho, pero luego de esa crisis de fe, adelante, te volviste a amigar con Dios. Sí, por supuesto. Y todo es creyente, pero sos católica, evangelista. Ah, católica. ¿Y cuándo ahorraste para seguir adelante? A la vida, a mi hija, sobre todo mi hija, porque en un momento me dijo, a ver, ¿qué pasa mamá? ¿Vos tenías un solo hijo? Claro. Perfecto. Qué bien que estuvo bien. Y cuando me dijo eso, es con, claro, un choque. Bueno gente, pasado esta cosa inicial, que es no para adentrarme en el dolor que siempre va a estar y es muy difícil de pasarlo, y sobre todo para una madre, pero quería resaltar, más que el hecho trágico que vivió esta mujer y las cosas que pasó, su absoluto amor por la vida y su sabiduría. Eso es lo que yo quería saltar, y su resiliencia y su alegría. Y lo que siempre dices es que, ¿qué te salvó? ¿Eh? El teatro. El teatro es sanador, pero, por favor, nada, balsámico, vayan al teatro, gente, ruleta de anécdotas chicas.